¡Sali sangre! La nueva versión de Monstruos Marinos se alza en ese top 1 como más jugado con más de un 14% de playrate, gente, una auténtica burrada y encima con un porcentaje de victorias bastante elevado. Por lo que además, como muchos de vosotros me habéis estado preguntando por este mazo, yo encantado os lo traigo al canal y ya no os hago perder más tiempo. ¡Vamos con ello! ¡Go! Bueno gente, aquí tenemos el Monstruos Marinos 1.2, ¿vale? Básicamente es muy parecido a lo que se estaba jugando justo la semana antes de la 1.2, ¿vale? Que era una versión muchísimo más enfocada a poder tradear contra tanto mazo de tipo agro que se encontraba, pero se le ha reducido un poquito, ¿vale? Ese early, digamos, entre comillas, tan agresivo que teníamos también en este mazo para poder tradear contra tanto agro. ¿Se siguen encontrando mazos de agro? Por supuesto, pero ya no es tan disparatado como antes, gente. Vamos a ver qué tenemos en el mazo y os vais a dar cuenta que el coste está bastante repartido. Tenemos recursos desde coste 1 hasta coste 8, que sería el barquito, y coste 7 los Nautilus y luego por debajo el resto de las bestias, que normalmente las vamos a jugar a menos coste una vez tengamos a Nautilus ya mejorado en la mesa. 24 unidades y 16 hechizos. Es un mazo donde es muy importante tener presencia en la mesa, pero por supuesto nunca dejamos de lado los hechizos. Que hay que dar salida de semana para hechizos, ¿no? Si no sería una gran desventaja. Tenemos buscar residuos 3, es un mushav, esto no ha cambiado, gente. Aristócrata en la versión anti-agro estábamos jugando con 3 de estos, ¿vale? Ahora simplemente dejamos uno para dar una probabilidad más de tener turno 1. Como ya digo, se siguen viendo mazos de agro, así que no está de más. Y aquí tendríamos 2 unidades en mesa, ¿vale? El propio Aristócrata y luego después de morir, la araña. Así que 2 blocks, no está nada mal. Añadimos 2 explora las profundidades porque ahora que ya ha parado un poquito tanto el burn agro, sí que queremos, por supuesto, llegar a ese en apuros lo más rápido posible, ¿no? A ese deep, a esa profundidad. Así que está muy bien desechar 4. Lo único que quiero comentar sobre esta carta, gente, me parece mucho más interesante en las primeras rondas. Esto lo digo porque he visto gente que ha hecho esto, ¿vale? Ha jugado partidas utilizando esta carta muy rápido por buscar ese desechar lo máximo posible para conseguir en apuros. Y luego le faltaba mana para otras cosas más importantes. Realmente en los primeros turnos creo que sobre todo lo que buscamos es sobrevivir, quitarnos amenazas de la mesa y si nos van dañando el nexo, curarnos el nexo. Por lo tanto, no tengáis prisa en jugar esta carta, que es un coste 1. Lo podemos hacer perfectamente en una ronda 5, en una ronda 6, donde esté más tranquila la cosa. Y además, desechando esas 4, podemos pillar por sorpresa al rival bufando nuestras bestias, si ya las tuviésemos en mesa, ¿de acuerdo? Mi recomendación es guardar el mana en las rondas iniciales, o bien para unidades o bien para curarnos, ¿vale? Todo lo que puedan ser amenazas early. Luego llevamos 2 copias de sapo espinoso, que también se ha reducido de las 3 copias que llevábamos en estas versiones anti-agro. Pero es un murete 1-4 que queremos tener en mesa. Nos va a servir para bloquear una o dos veces según qué unidades. Y encima, sigue dándonos la mecánica de desechar con su último aliento y nos curamos 2. Así que muy buena gente. Festín, Muschaf, gente. Nos va a dar mesa, nos va a curar y nos va a servir para terminar con unidades del enemigo. Muy buena, al igual que guarda de la arboleda, ¿vale? Va a ser un turno 3 muy bueno contra mazos que nos hayan hecho daño hasta esa ronda 3 al nexo y queramos curarlo. Si no nos han tocado el nexo, nuestro turno 3 por excelencia va a ser Navío Caza Monstruos, que en sí mismo es el counter directo de Maokai, gente, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos en una ronda 4, el rival también está jugando monstruos y nos ha sacado un Maokai y nosotros no tenemos, pero tenemos un Navío. Jugamos Navío, pegamos con esto, utilizamos el contendiente y le quitamos a Maokai. Obviamente, si no tiene maná para tirarnos un festín y matárnoslo. Pero como ya digo, la mayoría de las veces lo vamos a colar como counter directo, así que también es muy buena opción, no solo para esos turnos 3, sino para los turnos 4 contra los Maokai. Llamada de la niebla, carta muy buena gente, revive un aliado aleatorio que haya muerto esta ronda para volver a la vida. Cartas muy claves, ¿vale? Que no hayamos robado más, que queramos tener en la mesa y sobre todo para buscar esa condición de victoria, como puede ser, por ejemplo, que nos hayan tumbado un Nautilus, ¿vale? Sin tener maná para meter la atrocidad en ese turno. Vaya que lástima, teníamos el Lethal en la próxima ronda, pero no hemos conseguido sacarlo. Bueno, si Nautilus es el único que ha muerto, gente, podemos tirar la llamada de la niebla, que no es coste 6 como la atrocidad, es coste 3. Así que es más probable que tengamos maná para jugarlo. Revivir ese Nautilus y ya tirar la atrocidad tranquilamente en la próxima ronda. Y si no, para volver a la vida cualquier otra cosa que consideremos que sea clave. También quiero mencionar, gente, tened muy en cuenta que cuando jugamos llamada de la niebla, lo que hace es que vuelve a la vida una unidad, pero no la jugamos de la mano. Por lo tanto, todas esas cartas que tienen un efecto que dice jugar, ¿vale? No se van a activar. Las de jugar requieren que las juguemos desde la mano. En cambio, si la carta dice cuando se me invoca, entonces al revivirla sí que surtiría su efecto, ¿de acuerdo? Seguimos bajando. Tenemos Maokai, ¿vale? Muy bueno. Cuando lo tengamos en la mesa, si vamos sacando más unidades, va a acelerar muchísimo. Llegar a ese en profundidad, a ese en apuros, a ese dip, porque vamos desechando dos cartas e invocando un pimpollo cada vez que sacamos una unidad. O sea, Maokai es un control de mesa en este mazo, musgab, absoluto y muy bueno. Porque aparte de llegar a ese profundidad, nos va metiendo pimpollos, con lo que podemos traer con enemigos y simplemente rematarlos con festines. Un pimpollo más un festingente, tres de daño a la unidad que queramos. Por lo tanto, muy importante. Salvamento, coste cuatro, ráfaga. También nos permite para avanzar cuatro cartas en el mazo, dos desechadas y dos a la mano. Muy buena fuente de recursos, ¿vale? Cuando no tengamos nada mejor que jugar en un turno o cuando estemos buscando una carta en concreto, la desesperada, y no tengamos nada en lo que utilizar el maná, podemos avanzar un poquito más en el mazo desechando y ponernos dos cartitas más en la mano. Ojo avisar, llevamos dos copias. Ya sabemos que es el 3-3, que luego con en profundidad se convierte en un 6-6. Y tiene el usivo y lo más importante de esta carta, gente, que cuando golpeamos al nexo robamos una carta, ¿vale? Por lo tanto, nos permite tener ventaja constante en la mano. Garras del inmortal, muy buena gente. Vamos a jugar esto sobre todo en los primeros turnos. Ronda 3, ronda 4, cuando ya nos hayan dañado el nexo. Y busquemos dos en uno, quitarnos amenazas de la mesa muy importantes y sobre todo curarnos tres, ¿vale? Garras del inmortal contra amenazas más grandes. Lamento marchito contra varias amenazas más pequeñas, ¿vale? También nos curamos tres, pero hacemos un puntito de daño a todo. Esta versión, que yo creo que es la más estándar, que se ha visto tanto antes de la 1.2 como después, es en la que llevamos a tres, ¿vale? En lugar de llevar las tres copias de Maokai, incorporamos a tres, que nos va a dar mucha ventaja. En muchas ocasiones, con ese contendiente, vamos a poder matar las unidades a nuestro antojo. Por ejemplo, un ojo avisar, ¿vale? Gente, nos lo podemos comer con tres si no hemos robado garras del inmortal. O incluso utilizar el contendiente, ¿vale? Para en un momento en el que tengamos también Lethal a mano, colocar los bloqueadores del rival, ¿vale? Junto al Pimpollo, por ejemplo, hacia la derecha para meter todo el daño por la izquierda y que no pueda, pues por ejemplo, meternos una unidad que tenga tres de ataque a bloquear a Nautilus, ¿vale? La cogemos con tres y ya no la puede utilizar y meteríamos todo el daño con las unidades con Temible. Además, cuando se mejora, él mismo es una condición de victoria, ya que la primera vez que ataca, invoca otro campeón en ataque del mazo o de la mano, ¿vale? Realmente, si sobrevive, es bastante fácil que se mejore en este mazo, sobre todo si tenemos a Maokai, gente. Y es otra forma de meter campeones en la mesa sin necesidad de tener que robarlos. Solo llevamos una copia, es situacional, pero ya digo que puede hacer muchas cosas, así que yo creo que se ha ganado el hueco en este mazo y además es que con derecho, ¿eh? Luego llevamos dos copias de Atrocidad, ya sabemos que es otra de nuestras condiciones de victoria, gente. Atrocidad con Nautilus, 13 a la boca, ¿vale? Una vez que se haya mejorado, muchísima pupa, a nada que le hayamos hecho algo de daño en las rondas previas, pues ya terminamos la partida con esto. Devorador de las profundidades, por 6 el 4-4, ¿vale? El famoso destruir para comernos esas fioras, que no pueden recibir daño ni pueden morir, pero sí que pueden ser destruidas. Recomiendo jugar este monstruo siempre que podamos, ya ha mejorado, ¿vale? Porque aunque lo bajemos como 4-4, si el rival tiene una fiora, que es un 3-3, a nada que nos hagan un puntito de daño, ya no podemos activar su mecánica de destruir, ¿vale? Ya que para destruir al enemigo tiene que tener menos vida que yo. Así que mucho cuidado, porque si jugamos esto como 4-4, nos lo pueden dañar y puede fallar su efecto de destruir. Mejor esperar al 7-7 un poquito más y asegurarlo. También tenemos a Nautilus, obviamente es el mazo de Nautilus, monstruo marino no puede faltar. No le voy a hacer más presentación porque creo que todo el mundo lo conoce. Sí que quería mencionar que la carta que tenemos cuando tenemos un Nautilus adicional, Aguas Revueltas de Nautilus, la ancla, ¿vale? Es buenísima. No solo contra otros Nautilus, sino por ejemplo, estábamos hablando de fiora hace un momento, ¿vale? Aturdimos al enemigo que queramos y si tenemos a un Nautilus en juego, lo metemos al mazo. Por lo tanto, nos quitaríamos del medio esa fiora con espíritus indomables también con esta carta, gente. Y obviamente, como todos los hechizos de campeón, nos añade un Nautilus al mazo, ¿vale? Para que lo podamos robar más adelante. Cuando estemos en profundidad y nos queden pocas cartas, recomiendo aprovechar bastante esta mecánica porque va a ser el momento en el que vamos a poder spamear bastante esta carta, la vamos jugando y luego la vamos a ir robando. Y por último, gente, Terror de las Mareas, otra de nuestras condiciones de victoria, ¿vale? Por 8 es un 6-5, si lo jugamos en apuros es un 9-8. Básicamente en sí ya es bastante bueno porque le otorga temible a todos los monstruos marinos, pero es que encima cuando ataca concede menos 2-0 a las unidades del enemigo. Por lo tanto, si hemos utilizado nuestras herramientas del mazo, que tenemos bastantes, gente, incluso las propias atrocidades, los lamentos, las garras, el propio 3, los devoradores, para limpiar todas las unidades que tienen más ataque, todo el resto de unidades que queden, si tienen poco ataque, no van a poder bloquear a nuestras unidades con temible y de ahí sacar nuestra otra condición de victoria. Ya habéis visto que tampoco hay demasiados cambios con la primera versión que tuvimos. Sí que ha habido alguna leve modificación, pues hemos incorporado un tercer campeón, la llamada de la niebla, esa transición más cómoda en el early, pero supongo que sobre todo lo que la mayoría estáis buscando es verlo en acción. Así que vamos a darle a unas clasificatorias. ¡Go! Bueno, señores, vamos con esos monstruos marinos. La verdad que yo creo que uno de los mazos que más se ha jugado tras la expansión, ¿no? Y la verdad que se ha mantenido ahí y, bueno, ahora mismo sigue siendo el más jugado, ¿cierto? Como mucha gente me lo preguntáis en los directos y seguramente me lo preguntéis en los comentarios, no es mi mazo favorito, ¿eh? O sea, no es mi mazo favorito, pero ni de lejos. ¡Madre mía! ¿Por qué no encontramos partida? Bueno, gente, pues llevamos ya aquí cuarenta y pico segundos buscando partida. A ver si encontramos algún rival. ¿Qué pasa? A la hora del almuerzo y no hay nadie jugando. ¡Un minuto, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Iba a hacer un minuto. ¡Madre de Dios! Nos encontramos un mazo mirror. Bueno, mazo mirror, vale. Hay que tener en cuenta que no somos nosotros agresores, tampoco él. Ambos vamos a buscar... Seguramente de conseguir ese desechar lo más rápido posible. Ya que en este caso no tenemos tanto que protegernos en el early, no nos ha salido una baraja rápida. Así que en este caso tenemos que pelear por el desechar y Nautilus. No tenemos la mejor mano del mundo, pero es una mano aceptable. Hay que tener en cuenta, porque tenemos mesa para ir tradeando y tenemos mesa que además nos da desechar. Vale, pues de momento está igualada la cosa. Hemos desechado tres, mismas mejoras para Maokai. Cuatro cartas de mano cada uno. Jugada idéntica. Nosotros vamos a meter el sapo. Que lo acabamos de robar, ¿eh? Porque no teníamos rondados. ¿Podríamos buscar hacer un puntito de daño? Sí, pero la verdad que sin más. Bajar el guarda de la arboleda... Vamos a pegar, vamos a pegar. No me interesa nada que me meta una garra al guarda. Prefiero que baje algo de mesa. E incluso sin que jugase nada, me beneficia pasar turno. Porque él perdería dos de maná y nosotros hemos jugado maná. Vale, siento que ya le quedan cuatro de maná. Vamos a meter guarda. Que en este turno no nos lo puede tumbar, salvo que tire un doble festín. Maokai. Vale. Maokai por Maokai. De momento, a cero de maná estoy jugando, ¿eh? 26-26. Igual, igual. Feastín. Vamos a ver qué juega. Lo mejor sería meter una garra ahora mismo. Meternos aquí tres de daño. Vale, que nos da ventaja el mano. ¡Lol! O sea, totalmente mi error, tío. Vale, como no nos interesa nada ese tradeo... Ok, vamos a pegar así. Que queremos robar la carta. Nos dejamos esto tocadito a uno. Tenemos doble festín. Podemos tumbarlo en cualquier momento. Y sacamos algo de ventaja en esta partida, ya que estamos jugando por detrás en maná. Al menos ventaja en cartas. Tenemos Nautilus, 21 cartas. Aquí nos va a tocar tradear. Seguramente nos va a hacer la misma, yo creo. Nos va a hacer la misma que le hemos hecho. Va a pillarnos con el pollo al ojo abisal. Por lo que tenemos que evitarlo. Así podemos bloquear un 3-3, ¿vale? Y podemos matar el otro. Es que básicamente estaba haciendo las mismas jugadas que nosotros. Vale, bloqueamos aquí para que no robe carta. Y esto sería un buen final de fase de combate para nosotros. Conseguimos ahorrar maná. Un festín, vale. Ok. ¿Otro festín se viene o qué? ¿Quieres llenar de arañas la mesa? Pua, tío. Tengo los 3 Nautilus, ¿eh? Los 3 Nautilus. Estamos en 20. No puedo aprovechar el pinpollo de Maokai. Salvo que pegue ya. Si pego ya tiene que ser para jugar a Nautilus. No tendría sentido para jugar el navío ahora. Vamos a pegar con esto. Vamos a pegar con esto. Y el 3-1 lo dejamos ahí por lo que pueda pasar. Teníamos ahí varias opciones, ¿eh? Podíamos jugar el navío, podíamos jugar Nautilus. Perdíamos el pinpollo, ¿vale? Al no entrar en mesa no cuenta. Vale, ahora sí que metemos el pinpollo. Así que cuando muera sí que nos cuenta. Para el Maokai. Y estamos en 18. También está cerca, ¿eh? Hostia, se ha metido ya, es verdad. Roba 2, deshecha 2, se ha metido ya. Uf. Vale. Nos quedaríamos a 2 en cuanto bajemos unidad. Robamos y bajar unidad. Vamos a ver. Puede ser que baje Nautilus ahora. Vale, Nautilus abajo. En este caso podemos meter a 3. Podemos meter el navío para subirnos un monstruo. El devorador todavía no me interesa. Con el navío nos podemos comer al Maokai en la próxima, ¿eh? Vamos a meter el navío. Bueno, podemos meter los dos, pero es que quiero meter el ancla, gente. Para tirarle ese Nautilus que va a pegar. Como el navío nos los mataría con el pinpollo, metemos a 3. La calma que precede a los lamentos. Inundad sus pulmones. Supongo que con el 2-1 debería de cogerme a Nautilus para evitar que pueda bloquear aquí el 13-13. ¡No! Quiere dejar a Maokai tocado. Vale, pues esto... Directamente lo vamos a mandar para afuera. Vale. Ok, palmazo. Tenemos para pegar de 13, asegurado. Porque no tiene nada que pueda bloquear. Si jugamos unidad, le damos pie a que nos meta a Nautilus en mesa, ¿vale? Si nos mete a Nautilus, tendríamos que buscar de pillarlo con un contendiente. Que sería con el pollete. Que tampoco sería mala, ¿eh? Ahí está lo inevitable. Venga, va. Vamos a hacerlo. A ver si entra el de volar. Que nos pueda hacer daño. Puede ser un lamento para tumbarnos festín. Vale. Realmente vale. Siguen quedando siete. Guarda la arboleda. Vale. Lo vamos a poner al principio del todo para que no cure. Vamos a pegar con esto, que va a entrar seguro. Y vamos a mejorar a Tresito, ¿eh? Lo importante es seguir guardando el ancla que nos queda. Vale. Ahí tenemos tres mejorado. Arriba, Tres. De momento tenemos una situación bastante favorable, pero no cantemos victoria. ¿Puedo meter el navío por si hay que bloquear un...? Ah, realmente no. Vamos a guardar, hermano. Veinticuatro, veinticinco, nuestro Makai. Ahora cuando juguemos a alguna unidad, ya metemos pinpollo. Ah, no, no metemos pinpollo. Es verdad, loco. Si no tengo Makai, ¿cómo voy a meter pinpollo? Se ha gastado todo el turno en esto. Pues GG. Salvo que lleve alguna copia de ancla. Efectivamente. Tirábamos un lamento. Matábamos las unidades pequeñas. Le metíamos el barquito al mazo. Y pegábamos libremente con todo. GG. Rápidamente vamos con otra partida. Gente, con el mazo de monstruos. Versión más actualizada. Pues eso, enfocada a poder plantar cara que ha pasado ahí. Me ha dado un freeze. No sé si luego se verá cuando edite el vídeo. Se me ha quedado como ocho segundos congelado todo. La grabación, la partida y todo. No sé si he encontrado rival, de hecho. Bueno, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Bueno, pues eso es lo que estamos jugando en nuestra versión más enfocada a lo que es combatir contra mazos rápido. Más agresivos. Más actualizada por eso. Como se puso tan de moda el agro. Y ahora a día de hoy se sigue jugando bastante mid. ¿Qué tenemos aquí enfrente? Elise Draven y Kalista. Simplemente por la presencia de las regiones ya podemos decir que va a ser una baraja relativamente rápida. Early mid. Así que queremos recursos para sobrevivir. No queremos esto, esto, ni esto tampoco. Mejor mesa y cosas que curen. Vale, no tenemos ronda 1. Vale, ahora sí tenemos ronda 1. Vale, pues entonces ya no digo nada. Tenemos que ir tirando con esto. Y a partir de este momento a ver si podemos empezar a robar. No queremos pegar. Somos la parte defensiva de esta partida. Empezamos a robar cosas que nos den curación. Aunque tenemos el guarda y tenemos el sapo y los festines, pues más curación todavía. Y cosas para desechar, gente. Importante. Importante llegar a ese late. Más en profundidad, si no... ¿Veis? Por esto es muy necesario. Tener cositas para poder defenderlos en el early. Mirad la hostia que nos podía caer aquí. Acabamos de quitarnos de comer 7, eh. Luego podemos comer algo de daño. Por ejemplo, el 4-3 y el 3-1 bloquearlo con el sapo. Vale, aunque nos entre en 4, nos curamos 2. Pero eso ya iremos viendo. Porque ahora mismo con el navío nos podría meter un festín y fastidiarnos bastante. Pero vamos a arriesgar. No quiero meter todavía el guarda abajo, que todavía no ha conseguido hacernos daño al nexo. Lo podemos meter en el próximo. Wow, eso es que quiere sacar una Kalista. Ahora. O sea, si está pasando ronda, es que quiere que le mate algo para jugar a Kalista. Voy a tradear. Voy a tradear. Va a sacar a Kalista, 100%. No, bromista. Uf, casi le hubiese dolido más tradear por una bromista. Sí, sí, eh. Como pega cero, lo hubiésemos tradeado gratis con el navío. Vale, con esto podríamos bloquear a Elise. Y curar algo de daño que nos haga con las unidades. Bueno, puede colocar bien, eh. Puede colocar bien para que no nos curemos. Tres cartas en mano. De momento la mesa medio, medio controlada. Y no hemos avanzado muchísimo, eh. En profundidad de momento. No hemos robado cartas. Tenemos Maokai, por ejemplo, que hace que llegamos muy rápido. Va a ser en apuros. Vale. Vamos a zampar daño. Eso está claro. Hace bien en pegar con Elise a la izquierda. Para que no podamos curarnos. Y el 3-1 no pega. What the fuck ha pasado aquí? El comentarista de la arena se hace invisible desde el... ¿Por qué, tío? Bueno, tenemos que matar a Elise, obviamente. Vamos a perder el Geal. Lo cual es un fastidio. Podríamos dejar comer dos. Prefiero bloquear al comentarista invisible. Vale, aquí comeríamos dos. Y aquí curaríamos dos más. Luego el daño que nos va a hacer la bromista, eh. Me raya muchísimo esto, eh. No ves la carta. Bueno. Vale. Hacemos ahí un punto de daño al CP. Vale. Maokai ahora, tío. Qué desgraciado. Tiene 5 de mana. No me puede meter una venganza. Vamos a ir a por la bromista. Y ya en la próxima tiramos festines. O si juega a mesa, metemos maokai. Vamos a ir a por la broma. No es demasiado. Eso es demasiado. Hay que quitar esto de aquí, que molesta demasiado, tú. Vale, 1-1 Ese no molesta Granadero molesta un poco Vamos a tener que meter uno de los festines al granadero A ver si nos dejase Jugar mesa Ahí podemos tener un block Y con esto también podemos tener curación Pero me interesa más meter a Maokai Nos podemos tumbar al comentarista, por ejemplo Pero perderíamos el doble festín En cualquier caso nos va a drenar bastante Vale, vamos a meter esto Simplemente por recurso de curación Y podemos jugar esto con el doble festín Ultra mega defensivo A ver si podemos contear todo el daño que viene Ya no en la mesa Sino directo al nexo Ahora está pensando cómo pegar Porque otra vez le interesa que pongamos esto al principio Entonces tendría que pegarnos Con los 1-1, que es lo que puedo bloquear Con el 3-2 Tendría que poner Vale Esto otra vez es el comentarista Es que me parece flipante Vale, pues realmente Esto tiene que ser un festín Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Se quedaría 3 Y tampoco le quiero dar el spell Con 2 de maná No hacemos nada Nos guardamos el festín Para tumbarnos a esto En la próxima mejor 13 de vida Está bien Bueno, en verdad Tengo muchas formas De matar al recolector En la próxima Vale Vale, 15 Ahí curamos 3 Ahora volvemos a zampar 2 Otro Nos vuelve a drenar Y 2 más Tendríamos 7 más 2 9 A mí lo que me importan son Los de mesa Podemos jugar maokai navío O podemos jugar Directamente el devorador Vamos a jugar maokai Con navío Que podemos tradear A gusto Y Tendríamos para tirar Igualmente el festín Estamos ganando Jugando La parte mid Del mazo Porque No hemos conseguido Sacar nada gordo Simplemente con los recursos Que llevamos Para este tipo de mazos agro Gente Le hemos roto Por eso es muy importante Jugar Yo creo La versión actualizada Contra todos estos mazos Que son más rápidos Que están enfocados En ganarnos Ya no en las primeras rondas Como un agro Sino un mid Esos agros que son fuertes En rondas 5, 6, 7 Pues tener estos recursos Para pararlos un poco Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Con el mazo más jugado Actualmente en el meta Esa nueva versión De monstruos marinos Que además de ser el más jugado Pues tiene un winrate Bastante elevado Y muchos de vosotros Queríais verlo por el canal Así que aquí lo tenéis Espero que os haya gustado Y entretenido el vídeo Que haya sido de utilidad Si es así gente No olvides dejar vuestro like Que de verdad se agradece Un montonazo Y ayuda mucho al canal Y cualquier cosa Que queráis decirme Peticiones Sugerencias Aquí abajo como siempre En la caja de comentarios O en mis directos En Twitch Donde podéis encontrarme En los horarios Que veréis Si entráis en Yugo con tres y Barra baja tv Donde quiero crear Contenido adicional Vale para la plataforma De Twitch Sin dejar por supuesto De lado a toda mi gente Aquí en Youtube Por lo demás os invito A que me sigáis En mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Y dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós